24 horas al día buscando modos de seguir 24 veces vistas las mismas cosas que vi Con tantos lugares para andar Con tantas personas que encontrar 24 horas para empezar Veo pasar un niño llevando un perro de papel Veo pasar una niña con fuego y flores en la piel Veo una mancha en la pared Y una luna de papel crepe 24 horas para creer Escuche un tambor de trueno y lluvias arreciar Escuche un violín en tu jardín de soledad Escuche a un estadio susurrar Escuche a un payaso maldecir 24 horas para mentir Recordé un vacío con mucho frío en mi ayer Recordé una historia con poca gloria para ver Recordé un país que sigue en pie Recordé una abeja y mucha miel 24 horas para volver 24 horas al día buscando modos de seguir 24 veces vistas las mismas cosas que vi Me estoy olvidando de reír Cada vez me cuesta más mentir Creo que esto sí, esto es verdad ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.